bienvenido esto es fe inquebrantable con el pastor william claro prepárate para recibir una palabra de inspiración para grandes desafíos hola bendiciones te saludo en la paz el gozo en el amor de nuestro señor jesucristo que sea la gracia de dios abrazándote en este día hoy quiero compartir contigo el tema gratitud en todo tiempo y para eso quiero contarte la historia que quizá hayas oído antes de pobre a rico de dan asmussen un día un padre muy rico hizo un viaje con su hijo al campo para mostrarle cómo vivían las personas pobres pasaron varios días en una granja con una familia que no tenía mucho que ofrecerles cuando volvieron a casa el padre le pregunta a su hijo te ha gustado el viaje o si papá mucho viste cómo vive la gente pobre si respondió el hijo bien que has aprendido en este viaje el hijo contestó vi que tenemos un perro y que ellos tienen cuatro tenemos una piscina que llega hasta la mitad del jardín pero ellos tienen un riachuelo para nadar que no tiene fin tenemos farolas en nuestro jardín pero ellos tienen las estrellas por la noche nuestro patio alcanza hasta la entrada pero el suyo se extiende hacia el horizonte tenemos un terreno en el que vivir pero ellos viven en campos que van más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a ver tenemos sirvientes que nos ayudan pero ellos se sirven los unos a los otros compramos nuestra comida pero ellos cultivan la suya tenemos muros alrededor de nuestra propiedad para protegernos pero ellos tienen amigos que le protegen el padre del chico se quedó sin palabras mientras el hijo añadió papá gracias por hacerme ver lo que significa ser realmente ser realmente rico lo que no tiene valor para unos para otros es un tesoro todo depende del punto de vista con el que mires las cosas hoy quiero hablarte de la gratitud porque la gratitud tiene que ver con el enfoque de nuestros pensamientos y también el enfoque de nuestras palabras es un tiempo difícil quizá es tiempo de luchas adversidades pero en lo que en este tiempo somos llamados a vivir con gratitud la palabra de dios nos invita a ser agradecidos en toda circunstancia dice primera es de salonicense 5 18 porque esa es la voluntad de dios para nosotros los que pertenecemos a cristo jesús que es lo mejor que podríamos hacer en este tiempo aún en circunstancias difíciles dar gracias y estar agradecidos con dios en todo tiempo y por toda oportunidad tal vez hoy ves las dificultades pero detrás de ellas hay un dios que da oportunidad y que abre puertas la gratitud es la voluntad de dios y la raíz de esa gratitud es la gracia de dios por la cual hemos recibido la salvación así que podemos enfocarnos en vez de las necesidades en vez de en las dificultades podemos enfocarnos en la gracia de dios por la cual tú y yo hemos recibido salvación efesios 2 7 al 8 dice de modo que en los tiempos futuros dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo como se ve en todo lo que él ha hecho por nosotros los que estamos unidos a cristo jesús dios nos salvó por su gracia cuando creímos y eso no tiene mérito para nosotros sino es un regalo de dios que maravilloso saber que tenemos la gracia de dios no sólo para nuestra salvación sino para nuestra vida la gracia suficiente razón para estar agradecidos por eso mi esposa y yo tenemos como un ejercicio continuo el desarrollar gratitud de nuestro corazón encontrando tres razones cada noche antes de dormir por las cuales damos gracias a dios por ese día hoy te invito a que encuentres cada día en tus pensamientos un enfoque positivo que encuentres las razones por las cuales estar agradecido con dios porque porque él todo lo que ha hecho por nosotros es bueno él es un padre que suple que nos ayuda que nos levanta nos fortalece en todo tiempo eso es gracia todos los días tenemos razones por las cuales dar gracias al señor así que lo que necesitamos es enfocar nuestros pensamientos enfocar nuestra mente enfocar nuestras palabras y nuestras actitudes hacia eso bueno que dios ha derramado sobre nosotros por eso quiero compartirte algunas cosas que logra la gratitud los beneficios las cosas buenas que la gratitud desarrolla en nuestro corazón número uno la gratitud nos conecta con dios el libro de los salmos 104 dice entren por sus puertas con acción de gracias vayan a sus atrios con alabanza denle gracias y alaben su nombre él siempre está allí cerca de nosotros pero cuando estamos agradecidos es como tener las puertas abiertas como estar dice la palabra con confianza frente al trono de la gracia y encontrar allí el oportuno socorro para nuestras dificultades por eso damos gracias y alabamos el nombre del señor porque eso nos conecta con la presencia del señor dos la gratitud vence la ansiedad y vence la preocupación filipenses 4 6 y 7 dicen no se preocupen por nada en cambio oren por todo díganle a dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho así experimentarán la paz de dios que supera todo lo que podemos entender la paz de dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en cristo jesús que extraordinario es que la palabra nos invita en vez de a preocuparnos a ocuparnos en la oración y orar no es sólo decirle a dios lo que necesitamos sino también dar gracias por todo lo que él ha hecho y como él ha suplido todas nuestras necesidades la biblia dice que de esta manera experimentamos la paz de dios que va más allá de lo que podemos entender porque tal vez no podemos entender todo lo que está pasando pero si podemos comprender que en medio de lo que está sucediendo dios sigue obrando dios sigue bendiciendo dios sigue a nuestro lado tres la gratitud nos mantiene llenos de gozo y del espíritu santo por eso pablo en efesios 5 18 al 20 al hablar de mantenernos llenos de la presencia de dios nos invita a que cantemos salmos himnos canciones espirituales hacer música al señor en el corazón y dar gracias por todo a dios en el nombre de nuestro señor jesucristo así que cada día podemos cantar cada día podemos hacer música en el corazón la gratitud es la música del alma la cual le ofrecemos al señor si el gozo de dios es la fortaleza de nuestra vida entonces el estar en agradecimiento nos permitirá vivir en el poder del espíritu el poder de ese gozo de esa manera podemos librarnos de las malas emociones malos sentimientos y malos enfoques de la vida por eso el capítulo 4 versículo 31 nos advierte y nos pide que nos libremos de toda amargura de enojo, de ira, de palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta ¿cómo podemos lograrlo? cantando y dando gracias al señor el libro de salmos capítulo 92 uno dice es bueno dar gracias al señor y cantar alabanzas al altísimo cuando estás cantando en gratitud cuando estás alabando a dios dice eso es bueno es bueno para tu alma, es bueno para tu mente es bueno para las personas que están a tu alrededor es bueno aún para tu salud, para tu cuerpo será como medicina a todos tus huesos la gratitud finalmente es la forma correcta de hacer las cosas y es la forma de ser generoso nos impulsa a poder ver hacia otros Colosenses 3.17 dice y todo lo que hagan, todo lo que digan háganlo como representantes del señor dando gracias a dios padre por medio de él que bueno saber que representamos a dios con gratitud en esta tierra en todo lo que hacemos y en todo lo que hablamos así que todo lo que digas, todo lo que hagas que sea un resultado del agradecimiento a dios tal vez a la persona a la que le estás haciendo el bien no te corresponde, pero tú estás agradecido con dios cuando lo haces con gratitud todo te sale bien cuando lo haces con gratitud avanzas cuando lo haces con gratitud tú ves victoria en tu vida Mateo capítulo 18 Jesús dijo sanen enfermos, resuciten muertos curen leprosos, expulsen demonios den tan gratuitamente como lo han recibido al dar con gratitud todo lo que hemos recibido y lo que él ha hecho por nosotros podemos convertirnos en personas generosas que generan también gratitud en el corazón de otros hoy te invito a que en medio de estas circunstancias en medio de lo que estás experimentando puedas desarrollar un pensamiento un enfoque nuevo hacia la gratitud hay demasiadas cosas por las cuales podemos hoy dar gracias la salvación en primer lugar pero también la familia las personas alrededor encuentra cada día razones para dar gracias te bendigo en el nombre de Jesús y te invito vive en gratitud con el Señor gracias por escucharnos recuerda nuestras redes sociales arroba prwilliamclaro y arroba cda mi casa en facebook e instagram y mantente conectado a una palabra de fe